Cerca de cumplir los 10 años de existencia, la Ruta de la Yerba Mate regenera su oferta turística en misiones y corrientes con propuestas nuevas. El itinerario turístico pensado en la cultura de esta hierba emblemática de la Argentina propone un corredor por las dos zonas de mayor producción en el país. Establecimientos yerbateros, donde los productores muestran sus plantaciones y explican el trabajo de cosecha a los visitantes, son el eje central de la ruta. ¿Qué se viene en la Ruta de la Yerba Mate? Alejandro Gruber, presidente de la asociación, nos lo cuenta. Estamos trabajando con la CONAPLU, con los directivos del Ministerio de Turismo de la Nación, avanzando con la postulación de la Ruta de la Yerba Mate como patrimonio mundial de la UNESCO, que traería grandes beneficios porque protege un bien muy preciado de todos los argentinos, como es la yerba y el mate, que cultural e históricamente tiene su origen en la tierra colorada, al lado de las misiones jesuíticos guaraníes en Misiones y Corrientes. Es muy importante por una cuestión de reivindicación de nuestros valores, de nuestra esencia nacional, considerando que la yerba mate y su ruta se constituyen como el bien más antiguo, autóctono, auténtico y originario del país, anterior incluso a la creación del Virreinato del Río de la Plata. En realidad representa, por supuesto, a los países del Mercosur y en especial a los países productores de yerba mate. Incluso se está pensando en extender esta nominación para lo que es Uruguay, Brasil y Paraguay, porque incluso así tendría mucho más impulso y mucho más peso en Francia, en la UNESCO. Y los beneficios son incontables porque en realidad tendríamos una promoción permanente de la ruta de la yerba mate y el mate argentino y latinoamericano, que en este caso se podría visitar y promocionar su conocimiento en Misiones y Corrientes en la ruta de la yerba mate y su consumo, por supuesto, en todo el país. Una cadena de alojamientos, locales gastronómicos, actividades rurales y de entretenimiento reúnen al visitante a un protagonista único, el mate. La oferta completa, búscala en www.rutadelayerbamate.org.ar Informe Radio Nacional Buenos Aires, Realización Dolores Lloma y Juan Pablo Américo.